Haya una flor Marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda la alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador que la reñara Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el infierno Le damos calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor La fui abrigando La fui abrigando En mi alma Y en el infierno Le daba calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre Esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Le fui brindando cariño Un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el infierno Hielo mi jardín de ator Para que nunca se vaya Ay cuando la vi Me enamore Y me la lleve Me la lleve ¡Ave María! ¡Puerto Rico! ¡Ataca a serio! ¡Entro sigue! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.